Lo que venga de allá, cualquier cosa, podremos superarlo si trabajamos todos juntos. ¿Entienden? Si estamos juntos, sobreviviremos. ¡Mostad, muertos! ¡Acerquense! ¡Acerquense más! ¡En fila escalonada! ¡En fila escalonada! ¡Acerquense! ¡Junten los escudos! ¡Pamos en uno! ¡Pamos! ¡Aguanten! ¡Aguanten! ¡Cómodo uno! ¡Eso eres! ¡Aguanten! ¡Diamanten! ¡Diamanten! ¡Aguanten! 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 ¡Esta columna agarrosa! ¡Y esta conmigo! ¡Rápido! ¡Déase ya! ¡Aguanten! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Aguante! ¡Máximo! ¡Una columna! ¡Una columna! ¡Máximo! 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 te quiere ver. Estoy al servicio del emperador. ¡Arriba! ¡Arriba! Tu fama es bien merecida, español. No creo que haya gladiador que te supere. Este jovencito cree que eres la reencarnación de Héctor. ¿O era Hércules? Pero, ¿por qué nuestro héroe no se descubre y nos dice su nombre? ¿Tienes un nombre? Mi nombre es Gladiador. ¿Cómo te atreves a darme la espada? ¡Esclavo! Te quitarás el casco y me dirás tu nombre. Mi nombre es Máximo X Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Félix, leal sirviente del único emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, esposo de una esposa asesinada, y juro que me vengaré en esta vida o en la otra. ¡Armas! ¡Viva! 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 ¡Viva!